Cuiden los artistas, lo demás pasa. Puta si pasa y a veces tan rápido, carajo. Por eso no hay que dejar que nuestros sueños se apolillen junto con nuestros huesos. Hay que defenderlos, hay que cuidarlos, todos los días. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista. Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas. Tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿Quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón. No habrá censura que pueda contra el de Camerón. Hitler ocupó París y mucha gente temblaba, pero no pudo lograr que la Yoconta llorara. La fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada y ni Franco consiguió que la maja se tapara. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas, ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista. De veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista, que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista. Y ustedes al venir me dan más fuerza, no habrá fantasma que se nos resista, ni crisis que nuestra senda tuveza. Mientras ustedes cuiden sus artistas, pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan la crisis, pasan la guerra, pasan la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasan la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasan la peste, pasan la salud, quedan los artistas. ¡Quedan los artistas! ¡Quedan los artistas! ¡Puta si pasa y a veces tan rápido, carajo! Por eso no hay que dejar que nuestros sueños se apolille junto con nuestros huesos. Hay que defenderlos, hay que cuidarlos todos los días.